¡Esto es! ¡Así, no! ¡Yo! Las abros ola ya llegó con esa forma de bailar Y cuando la miren pasar, a todos les hará igual Las abros ola ya llegó con esa forma de bailar Y cuando la miren pasar, a todos se van a derretir Viene de la sabros ola con consignos en esa sención Dele, dele, de la sabrosola, como león se va a bailar Dele, dele, de la sabrosola, con sus estilos en sequearán Y suena la cordón, también 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 ¡Gracias!